Bueno, recibo ya con mucho placer a Ana Cecilia Milanese, quien es especialista del Centro Provincial del Cine. Y usted nos trae también una felicitación que no podía faltar en una jornada como esta, y es la del maestrísimo estrazo Cándido Fabré-Fabré, que está en Mazanillo, me imagino que está en Mazanillo con su familia, celebrando su cumpleaños, así que llegue hasta él el cariño y también de parte del Centro Provincial del Cine, ¿qué tiene que decir para el maestro? Bueno, bien, muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, que llegue la felicitación no solamente a nombre del Centro Provincial del Cine, sino de toda la Dirección Provincial de Cultura, al maestro Cándido Fabré, que tanto nos ha aportado la cultura y tanto gusta en el pueblo. Así es, bueno, Ana Cecilia Rosabal, como representante del cine, nos va a hablar una vez más del festival, o la jornada, para decirlo mejor, del cine ruso, que sabemos que había la expectativa de que se iba a prender en los públicos, sino, por ser el cine ruso que tuvo su época, por ahora tiene una visualidad mucho más renovada y con una estética diferente. ¿Cómo lo ha asumido en estos días que lleva la muestra el público vallamés? Bueno, en estos días nosotros hemos tenido una jornada, ayer fue una jornada bastante intensa, desde inclusive el conversatorio que tuvimos por la mañana con la comunidad ruso-parlante, en lo que fue la sede de Plaza Roja, la cual preside, precisamente el presidente de la comunidad ruso-parlante, Ole Samora, a quien le agradecemos muchísimo el acompañamiento y además la ayuda para la organización de esta jornada. Y en la hora de la tarde estuvimos con la inauguración como tal de la jornada de cine ruso, donde estuvieron parte de la comunidad, muchos de los permisos que llegaron aquí a nuestra provincia y que aún se mantienen, y que compartieron con nosotros no solamente de su cultura y de lo que trajeron hacia nuestro país, sino también que aportaron muchísimo sobre cine, sobre esas primeras instantes que estuvieron aquí, llegando desde la Mofil, que es precisamente la productora que nos hizo llegar estos cuatro materiales para poder desarrollar una jornada, que aún, muy aparte del escepticismo que pudiera pensarse, todavía existen seguidores muy fieles al cine ruso, no solamente de la década de los 70 y los 80, sino también ahora, en la época actual, que han ido preguntando y se han acogido poco a poco los públicos, sobre todo en los horarios de la noche, a las salas, porque precisamente por su trabajo, su estudio, se han ido acercando a las salas y han disfrutado de los materiales que estamos presentando. Yo conozco personas aquí y puedo citar a uno de los nombres, que es justamente un colega nuestro, Alfredo Brito, periodista y director de espacios de nuestro telecentro, que ha sido a las películas rusas y siempre las está buscando, y a través de él es que también un tanto me ha empapado en las nuevas tendencias del cine ruso actual, y sin duda vale la pena, no solamente por los contenidos, sino también la fotografía y las grandes actuaciones que vemos en esos maestros del arte del séptimo arte. Alguien me hacía una acotación acerca del filme de ayer, La Moscú clandestina, un filme, como decía en ediciones anteriores, del 2023, pero que está datado en la época de 1902, o sea, antes de la guerra, como ellos lo dicen, y es la historia de Stanislavski, el director de Edad, como que está buscando una inspiración para su obra y llega hasta los bajos mundos, para poder encontrarse con una historia que ni pensaba, y que llevó inclusive al teatro con su pensamiento tan abierto y tan progresista para esos tiempos. Y alguien me decía, es una película para ver otra vez, y mire que el mismo público me demostró que era una película para ver, porque parte del público que estuvo por la tarde, inclusive, como dicen, no pude disfrutar de todo el filme, pero fui por la noche y lo volví a ver, y me gustó, y aún me quedé con más deseos, porque realmente es una película para volver a escuchar. Esas películas que te dejan el deseo ese de verla ya al detalle, de poder disfrutar cada una de las enseñanzas, porque no solamente es un producto cultural, sino también muchas veces son clases maestrales para la vida. Exactamente. Entonces ya a partir de hoy seguimos con las proyecciones de la película, y ya mañana estaremos, entonces, desarrollando una conferencia en la sala Búlva de los Copachinos a las 10 de la mañana, con el profesor, es un profesor de ciencias médicas, que nos estará acompañando en esta ocasión, que se llama Loriek Cañadilla Sánchez, profesor que nos va a hablar sobre la cultura rusa, y que le estamos muy agradecidos por el acompañamiento, a partir, inclusive, de la sugerencia, desde los antiguos estudiantes de la Unión Soviética, que estuvieron compartiendo por esa época, y conjuntamente con la comunidad rusoparlante, y los estudiantes de la Escuela de Idiomas Rusos. Todos ellos están con un seguimiento con nuestra jornada, nuestro acompañamiento, y al mismo tiempo, aprovecho para agradecer toda la estadía que han tenido con nosotros en cada uno de los espacios. Entonces, seguimos hablando de los mismos horarios que habíamos anunciado, y en estos mismos lugares, en el cine, en el Búlva de los Copachinos. 10 de la mañana, en el Cine Césped, es 4 de la tarde, en Rosa de la Valle Mesa, que es una de las salas que, como todos sabemos, por la situación eléctrica puede verse afectada, pero igual, en la noche está en la sala Búlva de los Capuchinos, para poder degustar de estas películas, como siempre digo, y que vuelvo y repito, las personas se van adecuando al horario, según su jornada laboral, y posibilidad de acercamiento a esos centros, para que así puedan acompañarnos, en esta jornada de Cine Ruso 2024, que tanto ha tenido tanto perspectiva, como mucha, pero mucha añoranza, por ese cine que siempre fue seguido en nuestro país. Cómo no. Bueno, muchísimas gracias, Ana Cecilia, y me imagino que todas estas personas que estudiaron allá, pues, se sienten así, con esos recuerdos. Quiero invitarlos el domingo a las 3 de la tarde, estaremos haciendo la gala de clausura, donde estará participando parte del lenguaje artístico, que estuvo en el Festival de la Canción Rusa, y nos estará acompañando también en esos momentos, para poder cerrar una jornada de lujo, como se merece tanto a nuestro pueblo. Qué bien, que casi todos son integrantes del Corus Malillo. Muchas gracias, Ana Cecilia, una vez más, y esperamos que usted, pues, se sume a esta celebración de la jornada de Cine Ruso, que está teniendo lugar aquí en Miami. Vamos a una pausa, luego estaremos compartiendo la cartelera, para esta jornada del viernes 20 de septiembre. ¡Gracias!